qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un calendario de las fechas de presentaciones de los monoplazas de la fórmula 1 en su temporada 2016 bueno como ustedes saben le reitero que red bull el producto será el próximo en lanzar su modelo es decir el miércoles de la siguiente semana y bueno ya se conocen algunas fechas de presentaciones de los equipos para esta nueva temporada y como sabemos lo reitero que red bull será el siguiente equipo que devela su nueva decoración será el próximo día miércoles 17 febrero y el resto lo harán entre los días 21 y 22 de febrero menos el equipo sauber que será la última escudería ya en el mes de marzo en los segundos test y bueno y aquí está la la fecha bueno mercedes quedó por confirmar mclaren lo hará el día 21 de febrero red bull el 17 de febrero ferrari queda por confirmar reno ya ha presentado su decoración y con su monoplaza nuevo el rs16 y aseguran que para australia podría cambiar sauber lo harán en los segundos test forsy india ha quedado por confirmar manor queda de confirmar el 22 de manor lo hará el 22 de febrero y en el mismo día lo hará el equipo el nuevo equipo debutante norteamericano haas así está más o menos la lista de presentaciones esa la lista completa de presentaciones de la de la temporada 1016 la fórmula 1 espero que sea una muy interesante carrera espero que sea una muy interesante temporada así que bueno mucha suerte para todos los equipos nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao